La firma editorial británica Pearson, dueña de Financial Times y Penguin Books, finalizó una serie de adquisiciones comprando la firma de enseñanza digital estadounidense Schoolnet por 230 millones de dólares. Con esto, pretende consolidar su posición de liderazgo en las tecnologías de educación. Desde que Pearson obtuvo una participación mayoritaria por 2.000 millones de dólares en Interactive Data Corporation, ha gastado más de 1.400 millones de dólares en compañías de educación.